Los mayores antepasados siempre nos dijeron eso, siempre nos decían que los blancos o los que tienen dinero iban a tratar de robar el agua. El progreso y la industrialización casi siempre viene acompañado de la malversación, destrucción o contaminación de los recursos naturales. El documental Mover un Río retrata la lucha de las comunidades yaquis por recuperar su territorio, su derecho al agua y una vida digna, esto luego de la construcción de dos presas que los han dejado en una situación precaria. No ver agua pues es no ver vida. Más que entrevistas es que yo quería ver el problema físicamente, no nada más que la gente dijera cómo se siente o qué es lo que estaba pasando, sino si hay un daño ambiental, sobre todo el más fuerte que es este salitre que dañó 5 mil hectáreas de cultivo cerca de la costa, pues yo quería verlo, más que me lo dijeran, yo quería estar ahí. Este trabajo ya fue presentado en las comunidades yaquis, fue bien recibido y además es utilizado como prueba en la batalla legal que han emprendido contra el gobierno de Sonora. El bufet de abogados que está apoyando al movimiento me solicitó 5 copias para hacerlas llegar a diferentes instancias jurídicas. Desconozco exactamente las personas que lo tienen, pero me dijeron va a ir a la Corte Interamericana, a la Suprema Corte de Justicia y la verdad no sé quién va a ser. La historia está lejos de terminar, los de los protagonistas, Mario Luna y Fernando Jiménez Gutiérrez, se encuentran presos acusados de privación legal de la libertad y robo. Casualmente sus caras eran dos de las más visibles del movimiento, que entre otras cosas busca se clausure el acueducto Independencia. Porque ellos, porque son intérpretes también, porque ellos hablan español, porque ellos también estudiaron otras carreras, además de ser yaquis, Mario es economista y Fernando es agrónomo. Tienen mucha información técnica, entonces son las personas que estuvieron dando la cara ante los gobiernos, ante las diferentes instituciones públicas nacionales e internacionales. Este trabajo, que contó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, la muestra de video indígena en Chile y en el Festival Internacional de la Luz de Colombia, y ahora forma parte de la selección oficial de la novena edición del Festival de la Memoria. ¡Gracias!